Es nuestro casco histórico lo que veíamos ahora mismo en imágenes y el uso de la falcata que también va a ser protagonista en esta jornada. Ante todo, buenos días. Buenos días. ¿Tu nombre? Yo soy Lucio. Lucio, ¿qué es lo que va a representar o qué es lo que va a transmitir? Bueno, nosotros no vamos a representar, hemos hecho un estudio, digamos, de arqueología experimental, enfocado a las artes marciales, de manera que con las armas íberas por excelencia, que son la falcata y la caeta, que es el escudo que llevaban, pues hacemos unos asaltos en los que intentamos demostrar cómo se combatía con ellos en la realidad. Claro, estamos hablando de años, años y años atrás, ¿eh? Sí, por eso hemos tenido que basarnos en el trabajo previo de investigadores. Nosotros somos artistas marciales, somos, lo nuestro es la grima, la grima histórica. Pero el diseño de las armas ha sido realizado por arqueólogos, historiadores e ingenieros. Pero para proceder a esa explicación, para que todo el mundo lo entienda, ¿no?, utilizando un lenguaje claro, mucho tiempo, ¿no?, de investigación, de leer, de consultar archivos. Sí, 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 para empezar, por supuesto, los textos romanos, de Polivio, del miedo que tenían los romanos a las armas íberas, de cómo se manejaban, pero eso nos transmite muy poco, porque no hay una explicación detallada. Entonces, ha sido a raíz de poder diseñar un simulador lo más real posible, lo más cercano a las armas de entonces, que a través de nuestra experiencia y de nuestro trabajo diario en la sala, pues hemos podido comprobar qué es lo que se puede hacer con él y qué es lo que no. Bueno, ¿cómo lo definiría? El arma, el arma es un arma corta. Corta, es corta. Es un arma corta, evidentemente, como pueden ver, tiene una forma de S invertida, ¿vale? Sí, es verdad. Parece una pequeña hoz, pero al contrario de lo que parece, no es un arma que se usa como una hacha pequeña o como un machete. Es un arma de corte muy ágil. Se usa sobre todo de punta, por debajo del escudo, por encima del escudo, para estar protegidos. Sí, es verdad que corta muchísimo, pero no es un corte percutor, como cuando talamos un árbol, sino que como estaba muy bien afilada y un poquito acerada por el proceso de fabricación, con el corte simple ya era suficientemente letal. Que vaya todo bien y que el tiempo acompañe. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.